¡Pues! ¿Y quiénes son ustedes? ¡Eso no importa! ¿Quiénes son? ¿Y qué es lo que quieren de mí, pues? Si yo no le echo nada a nadie ¿Qué es lo que queremos? Si yo no le echo nada a nadie, ¿por qué? ¿Qué es lo que quieren, pues? ¡Oyenos, pues! Lo que te vamos a decir ¡Oyenos, pues! ¡Oyenos, pues! Las cosas pueden pasar a otro grado Si no te comportas como tendrías que comportarte ¡Oyenos, pues! ¡Oyenos, pues! ¿Qué te voy a decir? ¿Querés que? A tu hombre o a vos le pasen La que le pasó al capataz ¿Sabes de ese hombre? ¡No! Yo no sé qué le ha pasado Si yo no sé nada de eso No sé de qué me están hablando aquí Entonces ¿Qué quieres? Vas a hacer Todo lo que nosotros te vamos a decir ¡Sí, pero no me hagas! ¡O te desapareces vos! ¡No me hagas nada! ¡O se va el marido tuyo! ¡Una, dos! ¿Y por qué? ¿Qué les ha hecho a él a ustedes? ¡Porque no te desapareces! A tu marido le va a pasar lo que le pasó a ese hombre ¿Pero y a qué les ha hecho a ustedes que yo sepa? ¡No! ¡No anden malas cosas! ¡No! ¡No lo necesitan siquiera para que los estés preguntando! ¡Pero por eso! ¿Y qué les ha hecho a él? El marido no se mete con nadie ¡Eso lo que vos decís! ¡Eso lo que vos decís! ¡Pero! ¡O hacer lo que yo no sé nada de qué me están hablando! ¡O hacer lo que nosotros les estamos diciendo! ¡O vas a sufrir las consecuencias! ¡Vos y ese maridito que tenés! ¡Pero y por qué me ha conmigo no han agarrado! ¡Si yo no sé quiénes son ustedes ni qué les ha hecho a él! ¡Porque con vos lo vamos a contener de no pasar a hacerte más cosas! ¡Y si agarramos a ese marido tuyo no lo vamos a contener y después lo vas a lamentar! ¡Ahorita vos te largás de este lugar o va a ser más peligro lo que vas a sufrir! ¡También me voy! ¡Vaya pues! ¡Pero y por qué! ¡Porque yo no lo que le paso! ¡Mi amor! ¡Tampoco me andas diciendo quiénes son! ¿Dónde están? ¡Es que sí! ¡A ese marido! ¡Se agarramos! ¡Si hubiéramos agarrado! ¡Cortadito lo nuestro! ¡A ese hombrecito que tiene! ¡Si! ¡Si! ¡Así lo tienes que lo hemos hecho! Pero usted mira bien originales! ¡La visión la tiene bien! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Ya estuve pues! Estas veces cuesta rejuella, nunca! ¡Mire! No vaya a ser muy grandes las cosas... ¡Oiga! ¡Cómo! Usted también así los ha maqueado a las mujeres... ¡Vaya! como hombrecito ya esta viejo tambien ya pero mire las cosas salieron o se va esta mujer o se va el marido pero uno a los dos y vos no me vayas a andar con brincos amigos como que no como se habla va y se desaparece hoy vos no me andras con brincos ya le estoy hallando pues si no nos vamos a hacer durante que no se vaya el marido y nosotros no hacemos por pito no porque nosotros no hacemos por tal que vaya el marido para que no para que no no yo dije pero no para que no para que no nosotros lo que necesitamos es que se vaya el marido de ella y que de ella solo si o no bueno entonces hasta aqui termina mi trabajo y lo que le he ayudado que no se le va a olvidar como se me va a olvidar lo que le he ayudado que no el dia de mañana usted me va a andar como que no va a andar tratando por el suelo oiga va pues aquí en la papaga que me ayudó yo no el voy a parar marion y yo me voy a ir trabajando ay con poquita me lo engañe y hoy el se va a ir y dijo dejen chuchadito el dependito y yo libre riéndome de la vida de el esta bien asi es porque piensa para esta aqui ya no yo sereno y el cuando esta lo voy a ver y yo que cuando lo pasen hay que lo anden buscando y yo feliz de la vida aqui y el a parar a panteo pero vien como es así siempre hay gente bobita asi con poquito se vende y cae en las manos de uno y ahi es que el marido de se chaza deja de comerse porque ya ha habido que ya la asustamos ya con miedo se fue ella pegando gritos y no sabe ni quien ya se conocido pero bien ahi estamos y ya se fue contento de esta manera me voy yo hola 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 que paso que paso y que le pasa mami que le pasa mami unos hombres me atacaron ahi ahi cuales y adonde entonces quienes eran andaban tapados del rostro y me agarraron entre los dos pero no le hicieron nada no solo me amenazaron ay dios y adonde fue eso ay ay iba yo para la tiendita por un callejón vamos a buscarlo vamos vos si dame este palo vamos a ir a buscarlo fíjense 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 vamos a ir a buscarlo ay para que no es que esto no se va a quedar no hay algo que te van a meter y son dos hombres que a ver quienes son que matones ay dios me amenazaron diciéndome que si no me iba y que darwin que no se que darwin en que andarán o que no se si darwin en algún problema hija o que pero me mencionaron que tu marido no y usted que va a ir a hacer usted con esos hombres imagínese mira vos un ratito nos quedamos aquí lo que pasa y yo para la tienda y cuando me salieron y por qué llegaron esos hombres que no se quienes son pero de quien me hablaban que me va a ver vamos vamos vincanse no es que van vincanse no hija y para que se van a meter cachándoles hacen algo mas a ustedes no imagínese a mi que me costo medio defenderme pero no la golpearon no le hicieron nada todo solo me forcejearon que sabe si no yo no entiendo por qué me decían que me fuera de aquí que si no mi marido iba a que mi marido no se que que no se cuando yo no se que se amestir oye imagínese si la arwin andara tan bien pero la verdad no se me quebró ve la verdad que no se pero mira es que amenazándome diciéndome que vamos a buscar a la arwin no no nos pueden callar por allí Diana vamos a ir a buscar si vamos 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 a buscarlo vamos a buscarlo porque si como lo voy a ir solo a ustedes y cuatro los hombres ayer hey 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 que paso y que paso pues yo a usted no le he mandado a trabajar lo mandaba que supervisar a la gente que tenía trabajando mire patróncito la gente la gente la gente que venía no quería trabajar mire y que paso pues yo no lo mandé a que me viniera a correr la gente pues yo lo mandé a que viniera a supervisar nada más yo estaba supervisando pero ellos no me hacían caso patróncito como es que no le hacían caso no me hacían nada de caso yo les decía tenían un pleito aquí que es a ver puras viejas mercaderas como así pues que usted tenía que poner en orden las cosas pues no me hacían caso patróncito yo les decía y les decía y ellos les valía estaba igual hicieron un solo relajo hicieron un solo relajo uno me aventó allá miren me faltaban el respeto eso lo hicieron este todo el día si mire que barbaridad no hombre es que usted hombre tiene que es que usted no venga también me pone que usted a jugar con ellos que ya vino aquí no patróncito como va a creer que yo a jugar venía si me ha costado ganarme el puesto que yo tengo y que yo le he confiado a este puesto es porque lo creo competente a usted pero no no desconfíe de mi pero si los mozos ellos lo agarran como ellos quieren a usted entonces pues no estamos en nada yo les alzaba la voz y por rato me hacían casa y por rato no se le ponían allí pues como quien dice enojado si me ponían rebeldes que eres barbaros hombre pero no miren como le han dejado el sacate para que vean es un solo desorden yo les dije se acuerda que les dije dígales que me lleven bien ordenado el sacate porque yo les dije voy a poner gente después a que a que me lo piquen y luego pues las cosas todos tienen que ir en orden pues si pero no hacían caso nada que ver a los lados no vayan a estar a los hombres escondidos por ahí a los lados hay que estén escondidos si los hagan otra vez no se quede muy atrás también hay como uno no hay mejor atrás yo pues él sale de ustedes pues bueno defienden hace aquí tengan cuidado apúrense apúrense no hay que estar escondidos por ahí donde no hay que estar escondidos de cuantos dale golpe dale cuesta que bueno que lo encontramos no le ha pasado nada amor no 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 me ha pasado nada nadie ha buscado nadie no que pasa nadie ha buscado ay cállese que acá me ha pasado una grande gracias que pasa que pasa que le cuente a mi mami y que le pasa pues mi amor decime después que te vienes a trabajar yo le dije a la bolquita y al niño que se quedara la casa que ellos quedaron esta pancito para comer ay que pasa decime amor y cuando yo iba por callejón va a ser que me salieron dos tipos dos tipos dos tipos y que pasa y que te aceptaron y lo peor que me agarraron me dijeron y maltrataron y me dijeron oiga 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 lo que me dijeron y yo no se porque andaban buscando que es tu marido me decían que es tu marido y yo que has hecho algo pues mi amor yo no mi amor pero te hicieron algo te lastimaron no te lo voy a explicar miren me decían mira que tu marido si a tu marido si no se narcan es que le va a pasar lo que le pasó a un capataz me decían que le va a pasar lo mismo a un capataz que le hicieron ese yo no entiendo que mi amor de que se tratará todos los íbamos a ir a buscar mire don Carleto pero que está pasando pero mi amor y de que es eso de que es eso de que es eso mi amor y que es eso pues de que no se mi amor vamos a buscarlo y yo le dije yo lo voy a buscar por donde lo quiero vengase 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 para acá por un callejón mi amor pero porque me mencionaban eso de que le va a pasar oiga pues que me iba a pasar lo que le pasó a un capataz que no me había dado cuenta que le habían hecho algo oiga pues don Carleto y de que es eso tranquilo 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 don Carlos oiga lo que está yendo es mi cosa lo peligroso es que puede pasar otra vez y hasta de nuevo no se donde solo me hacían así que digan que larguese de aquí porque si no su marido le ha pasado lo que le ha pasado a un capatá me decían que le han hecho esposo pero no te preocupes mi amor que yo te voy a defender ay mi amor mi amor yo no entiendo yo no entiendo que es lo que habrá pasado yo no entiendo tampoco es lo que habrá pasado yo no entiendo 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 y no ve que hasta que a violarme quería pues pero ahí me agarraban y me decían cosas oiga pues los accidentes los accidentes a veces pasan pero ay no entiendo mire Dario y ahora donde está que tiene que tener que ir a trabajar mire mi amor y seguro mi amor que no han andado esos hombres por aquí no no venga se vaya venga se lo va a agarrar el hombre por ahí venga se oiga me darme usted ahorita venga usted mire Dario se va a ir ya imagínese aquí en este ramón usted ahorita se va a ir a su casa con su señora y a controlarla y a verla pero aquí es peligroso imagínese aquí me decían que le va a pasar lo que le hicieron a un capataje y que capataje yo no entiendo mi amor entonces ya por ahora ya ya estuvo la tarea pues ya estuvo ya gracias don Carlos gracias por otro lado la señora ahí para que algo bueno gracias mi amor aunque sea rusa leche en la cabeza gracias don Carlos todo el impacto que han llevado que han llevado cualquiera pues estuviera bien asustada pues esta mujer porque es valiente que le salgan dos hombres a una mujer y a la muchacha hombres pero será será que ya ya está sospechando ya se habrá dado cuenta de lo que pasó porque le contaron que un capataz que no sé qué que le iba a pasar ya lo del capataz eso sí me puso muy preocupado porque no sé pero no no quiero pensar de que ya haya sospechado ya algo y que ya no pues la verdad no no puede ser esta cosa así se va a quedar por ahorita porque a mí no me conviene que se den cuenta de nada de lo que ha pasado pues amigo mejor me he vuelto es que me iba a dar el desayuno y yo yo no sé si prácticamente lo traía para mí porque estaba deliciosa de algo mejor no es que así no te quise directamente para usted pero ya que me lo despreciaron pues no pero usted sabía que se identió no le iba a aceptar el desayuno entonces cuando usted se vino yo dije voy a meter pleito para que me eche y la hubiera alcanzada yo sabía que tenía que estar esperando por si tanto así porque vi el gesto que me hizo así si la verdad si me alegre cuando lo dije en Italia nunca me imagine que se sentí bien ahí pues muchas veces los milagros no existen y muchos besos y y pues me encantó que esto pasara fuera y si te quería agarrar indio porque vuelve a andar rondeando a mi esposa va y usted también que no para la casa iba no la andaba rondeando y el desayuno no la andaba rondeando y el desayuno riquísimo estaba riquísimo ahorita te voy a enseñar que es lo riquísimo viste que usted váyase para allá que el problema es con él te voy a enseñar a que respete es que usted como como ya le sintió hay el placer de estar con él pero este indio me va a enseñar a que respete yo también le puedo enseñar que este que este le voy a enseñar a que respete le voy a enseñar a que respete usted lo tiene veis que hace para allá que yo no la quiero golpear a usted no la quiero golpear a usted que el problema es con él y también usted me va a escuchar cuando llegue a la casa vaya vaya eso quiere decir que se pone a favor de él usted me despreció la comida y él andaba hambre por eso yo se la dejé es que busque a alguien que le dé la comida busque a alguien que le dé la comida no tiene usted que andártela dando usted es que ella usted ve una persona que tiene en este es que ella no venía a dejarme la comida a mí no que no le va a compartir pero tiene que ser una persona necesitada no abusiva como él es que usted me la despreció déjelo déjelo que le déjillo